Y estoy con mi mamá, que es el 10 de mayo, estamos lavando platos, ¿verdad? Estamos, sí, mamá. Bueno, mamá, estás lavando platos, pero 10 de mayo, muchas felicidades, mamá. Sabes que te quiero. Sí, me quieres mucho, ya cásate. ¿Cómo que ya me case, mamá? Ya cásate. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué me quieres fuera de tu casa o qué? No, es que eres buen hijo y todo, pero tampoco quiero que estés de planta de ornato, ¿verdad? Ahora resulta que me quieres rifar o qué? Sí, te quiero rifar y número no pagado, también entra la rifa. Como quieran juegas. Y aparte los regalos, los que sobren los regalos. Oye, pues si hay alguna muchacha que se quiera apuntar a que mi mamá sea su suegra, mándeme inbox, mándeme mensaje. Ok, si se arriesgan, pues ya saben. ¿Cuáles son tus requisitos para una buena nuera? Pues nada más que sea una buena mujer, que sepa de perdido hacer un huevito, una sopita, algo, ¿verdad? Ok. Porque no siempre van a andar en restaurantes, es mucho dinero el que se gasta en restaurantes. Ah, no digas marcas, hombre. Bueno, pues ahí está la convocatoria, ¿verdad? Ahí está la convocatoria. La que se apunte. Mi mamá me quiere rifar, si usted quiere estar en la rifa, mándele mensaje a mi mamá. Sí. Porque también va a ser, como es muy buen hombre, no es porque sea un hijo, es muy buen hombre. Ajá. Entonces, lo rifo, pero con ciertos requisitos. Como toda una buena madre. Órale, pues. Ya está. Muchísimas gracias. Despídate de toda la gente, mamá. Sí. De todas las chicas que se van a apuntar. Sí, de todas las chicas y felicidades a las mamacitas. A todas las mamás. A las mamacitas. ¿Qué opinas del peje? No, viejillo. Viejillo cabeza enjabonada, no. No, no, no te cae bien. Yo no opino nada bueno de él. Nada. ¿No sientes como que extrañas a Peña Nieto ya? Sí, quiero que vuelva. Quiero que vuelva. Ay, mamá. Entonces, o cualquiera. Yo ahora me quedo con el primo. Yo ya no quiero arriesgarme más con viejillos, fantoches, mentirosos, que hacen brujería y todo. Sí, que es el diablo. El diablo. Mi mamá. Bueno, reportando desde la casa de la familia Burrona. Ah, y la que quiera ser este... ¿Novia mía? Novia de... Novia de mi hijo tiene que ser del PRI, no de AMLO. Mamá, de veras, o sea, ¿estamos chisqueados o qué? Sí, muy poco, muy poco. Pero si se quedan con AMLO, van a estar más chisqueados todos. Porque el viejillo está chisqueado y le está pegando a toda la gente que está votando por él los chisquis. Mi mamá odia a AMLO, ¿verdad? Sí, por malo. ¡Saludos a todos! Bueno, ahí nos discorneamos. Dale, pues.